Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Amadísimos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, les pido que me ayuden con el sonido, porque nos ha estado fallando un poco, si hay un poco de interferencia, por favor, me lo indiquen. Bueno, miren, vamos a platicar de algo penoso, algo triste, y que nos debe de obligar a los católicos, a inmolarnos a Jesucristo nuestro Señor, a profesar la verdad, a ser de Dios, a llevar vida espiritual, a rezar el Santo Rosario, porque los tiempos que vivimos son realmente apocalípticos, son realmente el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, donde habla de la espantosa abominación. Bien, vamos pues a hablar sobre, me voy a basar en un libro de teología dogmática, en el cual nos habla la situación que estamos viviendo, sí, estamos viviendo, y que es importante que tengamos presente. Voy a tomar de este libro, que se llama Teología dogmática, de Mishael Smaus, el tomo 7, Los Novísimos. Este libro, en la página 172, nos dice, precisamente, que, 74, perdón, 174, aquí estamos, dice, en el inciso A, dice, las artes seductoras de Satán, llegarán a su punto culminante, cuando irrumpan en el tiempo la abominación de la desolación. Con estas palabras tomadas de Daniel, describe Cristo, según dicen los evangelistas, los esfuerzos satánicos que preceden al fin, la expresión abominación de la desolación. Aluden, Daniel, a la estatua de Júpiter, puesta en el templo judío por Antíoco IV. Y más adelante nos dice, que, un poder enemigo de Cristo, que erige su trono en el templo mismo, y se sienta en el puesto de Dios, usurpa lo que sólo a Dios le corresponde. Probablemente, Cristo alude a ambos sucesos. Los discípulos deberán dirigir su mirada hacia Cristo, nuestro Señor. Que esto concuerda con lo que nos dice el apóstol San Pablo. Los discípulos deberán de, se pondrá en el lugar de Dios, y obrará contra todo lo que se dice Dios. Entonces, continuando con esta lectura, nos dice, en la siguiente página, no os, dice, entonces, se manifestará el inícuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida. Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la maldad, y sean condenados cuantos no creyeron a la verdad. Y aquí, amados hermanos, es importante, ¿en qué creemos? Dice, porque serán condenados, porque no creyeron a la verdad. No creyeron a la verdad. Pero nosotros debemos dar incesantes gracias a Dios, porque vosotros, hermanos amados del Señor, a quienes Dios ha elegido desde el principio, para hacernos salvos por el santo, por la santificación del espíritu y de la fe verdadera. Dice, la gran apostasía, la gran apostasía, que consiste en que los hombres ya no creerán en Dios, ni se confiarán en su gobierno, sino que creerán en la tierra y en las fuerzas de la tierra. La fe en el mundo sustituirá a la fe en Dios. Dios, estamos hablando de algo delicado que se está presentando hoy en nuestros días. Dice más abajo, dice, es enemigo de Dios que exige a los hombres adoración y sometimiento. Él sin ley se hace rey, incluso Dios, seguidores que no estarían sin adoración. Entonces, estamos viendo que es un ser, una persona, que se pone en el lugar de Dios y que se opone contra lo que se dice Dios. Y continúa en la página 176. Esta parte dice, y así destruye la fe en Cristo. Y sin embargo, satisface la indestructible necesidad humana de lo divino, de lo luminoso. Su seducción logra aquí su máximo triunfo. Combate a Cristo en el nombre de la religión. Combate a Cristo en el nombre de la religión. Predica lo divino como el revés misterioso del mundo. Y entonces, nos dice, pues, el Evangelio, que es la presencia de Satanás en él, la casa, en el lugar santo. ¿Y cuándo sucedió esto? Nos da una señal. Cuando el santo sacrificio sea abrogado. Cuando la santa misa sea quitada. Dicen ellos, la misa no fue quitada, simplemente se puso el nobus ordo misa. Sí, pero las palabras consagratorias son otras. El ceremonial es otro, el ritual es otro. Simplemente no es de cara al altar, es de cara al pueblo, es en una mesa, se quitó la piedra de ara, se quitaron los santos, se cambió las vestiduras, se cambió prácticamente todo. Es otro culto. Es una misa, un nobus ordo hecha por protestantes. Pero ahí está el artificio del demonio. ¿Por qué? Porque dice el apóstol San Pablo que vendrá con el poder de Satanás. Con toda clase de subterfugios. Dice, fue le otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y le fue concedida la autoridad sobre toda tribu y pueblo. En esto está la paciencia de los santos. En esto precisamente está su paciencia. San Juan dice, ve bajo la imagen de dos bestias, el anticristo y sus profetas. Puede decir sin duda que en la visión se le concede a aparecer los protofiguras del mal que el hombre posee en el hondón de su propia intimidad como tipo de antidivino. Amados hermanos, es una rebelión contra Dios, pero desde la cátedra de San Pedro. Y aquí está el artificio de Satanás. De que, ¿cómo nos damos cuenta si es la autoridad? Si es el Papa. ¿Pero qué hizo la figura del Papa? ¿Cambió la misa? ¿Uso nobus ordo misa? ¿Cambió todos los sacramentos? ¿Cambió prácticamente la doctrina? Y poco a poco ha ido acelerando, 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 hasta autorizar la disolución de los matrimonios. Hasta decir que nuestro Señor Jesucristo se comporta como un inmundo. Que el Espíritu Santo es un desastre. O sea, es una blasfemia. Que la Santísima Virgen de una casa de animales hizo la casa del Señor. Y el mundo se va adaptando. Pero es precisamente que tiene piel de cordero. Pero habla como dragón. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo, amados hermanos. Eso es lo que está viviendo el mundo. Una apostasía casi general. El mundo entregado en las manos de Lucifer. Pero esto no significa que Dios falló a su promesa. No. Es la esposa de Cristo, la iglesia, y tiene que padecer. Y está siendo perseguida en este momento. Está siendo crucificada. Y el pueblo católico no se da cuenta. El pueblo católico está en su mundo. Está seducido por el poder de Satanás. Está seducido por ese poder. Nos dice en la página 182. Nos dice lo siguiente. Dice en esta parte. El anticristo se presenta como Dios y salvador. El anticristo se presenta como Dios y salvador. La adoración tributada al anticristo es adoración a Satanás. ¿Y qué es lo que representa hoy por hoy don Jorge Mario Bergoglio? No es atacarlo a él, amados hermanos. Pero él se ha puesto en el lugar de Dios. Él se opone contra Dios. Se opone contra la doctrina. Cada mensaje son palabras muy graves. Entonces, yo que les pido a ustedes. Conozcamos la fe católica. Tengamos conciencia de lo que estamos viviendo. Tengamos conciencia de la época que nos tocó vivir. Nos dice en la página 184. En el segundo párrafo. Dice. Los terrestres. Se dan cuenta de que han calculado mal. La angustia los invade. Los testigos resucitados no siguen su interruptida tarea. Sino que son raptados de la tierra a la gloria de Dios. Es el triunfo de los poderes satánicos. Parece ser perfecto y definitivo después de esta victoria. La mujer del cielo, el pueblo de Dios, ha huido al desierto. ¿Y dónde se celebra la Santa Misa ahora? En pequeñas comunidades. ¿Y cómo pretender que, como la fraternidad, vayamos a Roma a que nos den el reconocimiento? Pero es la espantosa abominación. Es la traición a Cristo. Sí, su esencia misma es la hipocresía. Entonces, ese es el momento en el que estamos viviendo hoy por hoy. Y por eso, no podemos obedecer a quien destruye la iglesia y que está consumándose lo que dice la Sagrada Escritura. La espantosa abominación en el lugar santo y el santo sacrificio será abrogado. Les comparto ahora lo que nos dice el padre Luigi Villa en su revista de septiembre.